La sombría no va a bajar, ¿no? No. Los de allá, vamos. La sombría está traer la mano. Ya tiene un cofillo. Lo que está por ahí, ya tiene... Ah, ya está bien. Ya le metí armadura. Igual a esta. Va rápido, van a van. ¿Ah? Va rápido. Ni tanto, pero bien. No, tampoco. No, de aquí tuvieron ayudante Estrella y Dios. Ah, si. Ya tuvieron hasta arriba. Esa es la sombría. Va atrás la sombría. De esa altura, aquí ya es. Ya tuvieron parejo, va, de esa manera. Hoy no vino doña Carmen. No, no vino. Sí, fue a la casa también, va. A hacer oficio. Venga. Venga, tráeme la cuchara. La cuchara. Bueno, aquí yo la voy a echar. Acá. Acá, para que no cueste. ¡Corre, mingo! No. No... No. Me voy. Me llega Choco Ya vio que hoy si se está poniendo vivo Choco Adan Así Está vivo Estaba muerto entonces Oye está vivo No ves que siempre tiene que haber una mala influencia va a un Adan Así es en casacas porque yo miraba que cuando la zarita estaba quieto Nadie hacía por menear hundero Ni la corina ni choca Está mala por ustedes Tiene fiebre Tiene fiebre Mucho de lajo de choca Los cambios de aceite Lubricante y todo eso Y esto no le hace eso Y choca no le hace eso Solo la mata Aquel ya le puso Ya tiene madura Vuelve solo por video hijo Maiko Si Ah si No se va para el video Que bueno que si fuera yo solo para el video Me llega Tengo que quedar duro todo Todos los días Ya vuelve a dar Tiene tantos patojos La gana pisar La gana pisar La gana también va Pero allá están chulos los patojos Ahí está el primero mene de rojo Ese es tuyo El que te roba los sueños Caballo tiene chocas Caballo tiene chocas Ese es el más galán que tienes Ya me llega Ya vio como agarrar la cohetta No si ahorita se está poniendo Con un chisbo ya vivo Vivo Si Si hubieras muerto usted de aquí Si hubieras muerto Llegueras Hoy si está fuerte el sol va a dar Ah ya pero esta si iba a estar pero cañón el sol Ayer estaba calidad Ah ya no estaba rica La pinta fea Ni sentí el día ayer Si Un alambre ya he puesto aquí Un alambre Un alambre muy feo Ah ese Elasto Amigo Diogo No 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 Un albur Lleguen Tengo Pero La El ahí está bueno ah pero ahorita el que trajiste en ley está en la pucha ahí choca y no lo vas a rebalsar y tengo que pasarlo para allá sabes quién fuiste y allá ya quedó a la altura de la comajama todavía no va no todavía no le falta esta aislada y la U para que esté a la altura de la ventana vaya esto es el bote el dueño el bote el bote el bote pero el bote pero va a mi a mí no estoy aguado yo al bote lo voy a dejarme y a ver que se anima todavía un adan pero va a mi a mí no estoy aguado yo no no le voy a echar mucho no sirve no sirve echarle agua a la ley que muerta no me sirve para nada acá échale acá acá así tiene que venir una velita y así traer la mesa y no le puedes decir aquel que le eche agua no no le eche agua no le eche agua no le eche agua siempre se endura como el bloc está mojado no solo leí puede aqui hay otro ¿cuál es el bote? no te vivo pues me cansé si estoy cansado estoy vivo ¡Vamos! un poquito duro no aguadito al otro lado ya no amigo al otro lado como que le dijo botalo ya mucho ni si ha terminado el video vamos a darle que chiste este video es hacerlo de unos 30 y lo compartes este es por un medio video no por un medio de un video de 30 minutos me llega el mingo mira el mingo ya está con otro bote aquí mi amigo es el mingo pero eso no lo quería Rodolfo ah que si ah pero lo quería te vas a mandar a traer a traer a traer a traer a traer a traer bien bien el agua pura de yupo te va a hacer mal mira como está todo seco y te voy a dar lleno el agua pura es la mejor bon Adan si la agua pura es la todos los días toma agua pura te van a tomar agua pura te van a tomar pepsi con panes con pollo Choc así dijo el otro día que usted tenía obligación de invitarle panes con pollo ahí te voy a invitar Choc es que mira pues ella no ha terminado la casa yo cuando termino la casa para hoy para hoy le dije o sea que cuando termine la casa le van a invitar a Choc cuando termine la casa le van a invitar a Choc solo panza te va a faltar Choc Choc ahí sí Choc cuando termine la casa solo panza te va a faltar me va a goceo yo son vivo va Choc con aplica hola amiguita tu viejito tu y ah 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 para sacar un nip el que no tiene nip entonces puede sacar hasta allá en santa y aquí en internet no después el primero no tiene que ir hasta santa allá le dan correo y todo no tiene usted nip bien tengo pero quien quiere sacar usted ah no yo la pregunta nada más hay una persona que no tiene y me dijo como no hay que ir hasta allá hasta allá al azar pero saber si estarán haciendo como le dijera yo citas ah hay que sacar citas si saber como estará ahorita a vos michael será que hay que hacer citas ya no ah ya no todo eso lo hice temprano si quieres lo acompaño yo pero le cobro mil ah está bueno ya pero nos vamos a llevar a mingo también ah que quite los mil jajaja 13 michael 13 bueno amigos nosotros vamos a dejar este video por acá muchísimas gracias por vernos y más atención nos vamos a la próxima ya ni el bote quiere venir hasta allá